La Dirección General de Educación Vial aplicará durante los meses de enero, febrero y marzo del próximo año, cerca de 24,900 pruebas prácticas extra a las que en este momento están agendadas. Las personas interesadas en obtener una cita pueden ingresar al sistema a partir de hoy para consultar la disponibilidad de espacios. Por su parte, quienes tengan un usuario activo y una cita posterior al mes de marzo podrán cancelar su espacio en línea y matricular uno más próximo. La liberación extraordinaria de citas forma parte de los esfuerzos que Educación Vial viene concretando desde octubre pasado como parte de un plan piloto para mejorar el servicio de pruebas prácticas, sobre todo en procura de reducir las listas de espera. La habilitación extra de espacios se aplicará en nueve sedes, entre ellas la de Pérez Celedón, de forma proporcional al volumen de atención de usuarios de cada centro maneja. Se cargarán espacios para todas las clases de licencia. Las citas se obtienen en la página de Educación Vial, servicios.educacionvial.go.cr, barra inclinada formularios, barra inclinada matrícula prueba práctica o a través del número 9,062-6356. Esta llamada tiene un costo por minuto.